¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Astracraft Y chicos, en el día de hoy lo que vamos a hacer es jugar una carreguita que de verdad me encanta, me ha gustado Y he querido, bueno, solo la he jugado una vez, y quería compartirla con ustedes y aparte con mis suscriptores Porque sí, link de mi disco en la descripción para jugar con suscriptores todos los días Ya saben que jugamos aquí partiditas privadas y muchísimo más Incluso con los suscriptores sacamos el nuevo módulo que era el grandote Y también sacamos el gilder, de verdad, una locura Así que nada chicos, en el día de hoy vamos a ir al modo creativo, vamos al modo fiesta Vamos a personalizar fiesta y es que tengo aquí una carrerita de verdad increíble, increíble Creada por Westerchan, Westerchan no creo que me esté viendo pero de verdad un gustazo Muchas gracias por crear esta carrera, se llama Mini Racers y hace honor a su nombre Mini Racers, una mini carrera, se trata de usar como que mini, mini carreritas, así mini, mini cochecitos Y así puedes llegar a la meta, que de verdad incluso es una mini carrera muy, muy, muy larga De verdad, o sea no tan larga, 5 minutitos Y de mucha habilidad, aquí pues un mal paso y te vas para la caquita Pero bueno, en la parte superior derecha de vuestras pantallas estarán viendo la ID que es SMLQS Esa es la ID de la sala, si ustedes colocan la ID, por ejemplo, vamos aquí personalizar fiesta No, 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 vamos abajo del todo, vamos a personalizar fiesta Vamos a fiesta popular y aquí le metemos la ID, SD y lo demás que les dije Y pues nos saldría obviamente la fiesta que acabamos de ver Que es la Mini Race Mapa Trick Tracks Así que nada chicos, cantidad de equipos, 6, ajuste de sistema solo terreno Bueno, puntos de control creo que hay como 5 Así que nada chicos, de verdad, aquí se los dejo Les dejo con la partida porque está increíble Así que nada, bueno, me despido por hoy Ahora vamos a jugar directitos con Senaku y con Cero Y bueno, con gente así del mundillo Así para meter a más gente, ¿sabes? Así que nada chicos, les dejo con la partidita Cuídense y nos vemos en un segundo Ahora sí chicos, ¿estamos listos o no estamos listos? Vamos por allá, a ver qué tal Bueno, ahora sí estamos en Mini Racers Vamos a coger el Sweary Que es, bueno, me gusta la verdad Hay diferentes tipos, hay diferentes tipos de coches para elegir Estamos con el Speedy, el Sweary o el Sporty En este caso vas a coger el Sweary A ver qué tal, un rato que le sube el volumen Y ojito con esto A ver, vamos a coger el turbito Y bueno, 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 bueno Esto la verdad me gusta un montón Estas carreritas me gustan un montón Porque bueno, son chiquititos, son súper rápidos Y súper difíciles de controlar, ¿eh? Ojo, hay que estar aquí dándole izquierda a derecha Izquierda a derecha, para arriba, para abajo Así que a ver, con cuidadito Vamos a ver, ah, por cierto Hay un detalle súper peculiar en este mapa Y es que lo puedes medianamente hackear Así que, ojo, ojo A ver, a ver, a ver Claro, también, o sea, para girar Para girar es una locura, o sea Para girar esto, pues Se necesita tres licenciaturas Tres licenciaturas, porque esto, o sea Uy, vamos a ir por el medio Esto, como que está estático Ok, no pasa nada Pero mínimo le das aquí Cinco, cinco de kilómetros por hora O sea, cinco de velocidad Y esto gira como rompo Como trompo Pero ahora sí, si estamos aquí Esto no gira nada Increíble Así que venga, vamos a ver qué tal Uf, uf, uf De momento estamos encabezando la lista Estamos encabezando esto Vamos a ver si llegamos Eh, perfecto No quiero ni usar el nitro O sea, si así se controla mal Imagínate con el nitro Se controlaría, pues Peor aún Ah, este es el hack Ojo con esto Este era el hack Bueno, espectacular Espectacular Quiero enseñar el hack Y no se puede Bueno, este sería el hack Que nadie sabe Bueno, yo sí lo sé Porque obviamente el punto está Pues súper más adelante Así que, pues Este sería el hack Ojo, ojo, ojo A ver Ay, ay, ay Que el cero Bueno, el cero se dio cuenta La verdad Así que bueno Vamos a darle Creo que el que está atrás Es cero No me da mucho caso Pero creo que sí Así que venga Estamos con Senaku Y con cero Y bueno, con personitas así Del mundo Entonces pues Vamos a ver qué tal es Le metemos nitro La verdad Están muy, muy Pero que muy cool Estas carreritas Eh, no sé Eh, me gustan mucho Bueno, bueno, bueno Ojo Me gustan mucho Estas carreritas Porque es como Súper rápido Todo súper predeterminado Te dan un ARMS Bueno, súper chulo La verdad Así que bueno Voy a ver si traigo Más de estas carreritas Y también quisiera crear Una de estas Eh, unas fiestas De estas que Está súper increíble Así que venga Vamos a Vamos aquí Uy, ojo con esto Aquí pues hay que ir Súper despacito Porque bueno Aquí Como les digo 60, 90 Uy, es que esto Acelera mucho, eh Esto tú le das Mira, y ya está en 130 O sea Acelera muy Pero que muy bien Así que venga Igual Dios Casi Igual pues La ID del mapa Las estaré dejando Abajo en la descripción O si no Pues le pondré Una Una Bueno Les dejaré la idea Ahí en una Tarjetita Que dejaré ahí En el video propio Así que venga Vamos a llegar Ahora sí Al final Ojo con esto Ahora sí estamos En el final Chicos De verdad Que Uy, que vuelo Dios, Dios, Dios Así que vamos a llegar Al final Y ahora sí Uy, es que nos cuesta Y ahora sí chicos Pues Nada Me No te creo No te creo Ah no, no Seguimos en primer lugar Seguimos en primer lugar No pasa nada Pensé que íbamos a perder A ver si le damos otra vez A ver si le damos otra vez Porque Bueno, bueno A ver si le damos otra vez Porque está muy chulo A mí me gustó Le damos aquí Y llegamos Y pues nada chicos Así de fácil Así de sencillo Para toda la familia En primer lugar Vamos a darle otra vez Y ahí sí Despedimos el video Y pues nada Un gusto De verdad Me gusta muchísimo Esta carrera Vamos a observar Por el momento Vamos a observar ¿Qué tal está Cero? Pues nada Cero ya llegó Cenacu está ahí Dándolo todo Casi está por el final Cenacu Ojo Ojo A ver, a ver, a ver Se arriesga No Y poco se habla De que cada personita Tiene su color Él es el verde Él es el amarillo De verdad Y yo creo que era el azul Bueno, una locura Una locura Estamos con rollo de Raven Entonces Uff Bueno, la verdad es que le faltó Un poquito ahí de De llama azul Pero bueno Vamos ahora sí Con la siguiente partida A ver si Ganamos de nuevo Última carrera del día de hoy Chicos Ahora sí vamos con él Es Wiri Y en Mini Race Mapa Tricky Trucks Así que de verdad Súper Qué bonito Esta Esta Mini Race O sea, de verdad Hace honor A su nombre Verdaderamente Así que venga Vamos a coger El turbito de aquí Y a ver si llegamos Perfecto Dios Nos caímos Increíble Espectacular Espectacular Chicos Por favor Espectacular Nada, eh Nada Nada Lo bueno es que No sé si Cero Ya avanzó Dios ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando últimamente? Dios Pero ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ay por Dios Ay por Dios Chicos Se viene Se viene el gafe Se viene el gafe Se viene el gafe Dios Por Dios Chicos No, no, no sé No sé A ver Cero recién Acaba de pasar el punto de control Así que no pasa nada Lo que me preocupa más es Cero Porque Cero Pues se sabe el hack Así que Hay que tener mucho cuidado Cenacu está por ahí Cero está por acá Cero se lo está pasando de corrido Cosa que Pues se le mete más velocidad Así que venga A ver Nosotros también Tenemos habilidad Así que vamos a darle A ver Cenacu Cenacu Por poquito Increíble Bueno Cenacu Que sepas que Fue por un bien mayor Que sepas Cenacu Que fue por un bien mayor A ver Vamos a darle Perfecto Y vamos a ver si llegamos Listo Ok, ok Estamos bien Estamos bien De momento Pues no ha pasado nada malo Nada malo Ok Cero ventaja por la izquierda No pasa nada Soy bobo Soy bobo Soy bobo De verdad Por seguirlo Por seguirlo Es que esto es increíble No, no, nada Seré gafe Seré gafe Así Pregunto Pregunto nomás Solo Pregunta Preguntas Preguntonas Nada más Dios La que me salvé A ver Seré gafe chicos A ver Con tranquilidad Ya Con tranquilidad Que el mundo No se ha acabado De momento De momento El mundo no se ha acabado Aunque Por cierto Dicen Bueno yo La verdad No soy mucho De teorías Teorías Conspirativas Pero Dicen Que los mayas En realidad Se equivocaron Y pues No es O sea El mundo no se acaba En el 2012 Sino al revés Que sería El 2021 Entonces No sé La verdad Si ustedes creen eso Pues Dejen su teoría Sus teorías O sus comentarios Abajo Abajo En la sección De comentarios Obviamente Y pues Los estaré leyendo Así que nada Chicos Vamos por aquí De verdad Esta carrera Me flipa un montón Me encanta Me encanta Mucho Mucho Pero mucho Demasiado Eso que te puedo decir Esas que te digo Que puedo estar jugándola 40 veces Sin cansarme Porque o sea Entre la habilidad La movilidad Entre lo bien detallada Y hecha que está Es espectacular Así que venga Encabezamos De nuevo Aquí tenéis mucho cuidado Y vamos a ver Si ganamos Ya por fin O sea De verdad Empezamos muy mal Empezamos demasiado mal Muy cafés Pero A parecer Ahora si Lo reparamos Y pues ya estamos Prácticamente En la recta final Igual pues No sé Donde va cero Y no quiero ver el mapa Porque después me despisto Dios Y vamos aquí Ojo que cero Ya está por aquí Si me caigo Si me caigo Repito Si me caigo Repito por ahí Al fondo Así que Cuidadito con caerse Cuidadito con caerse Y pues nada Ya estamos prácticamente Al final Al final De la carrera Al final Lo bueno es que Lo bueno de todo Es que Pues para subir esto Tienes que darte tu tiempo No puedes ir a toda leche Entonces Pues nada chicos Aquí Se Aquí chicos Se ha acabado el video Espero que les haya gustado Si fue así Pues nada Comenta Suscríbete Deja tu like Que me apoyaré Un montón Para seguir subiendo Contenido con astragraph Y contenido Obviamente del canal Ese chico Este chico Recién comienza La carrera Espectacular Pues nada chicos Por ahí viene cero Y nada Yo me despido por hoy Espero que les haya gustado Mucho la carrera Como a mi Y como a los subletores Entonces nada chicos Un besazo Un saludo Nos vemos mañana Con mucho más Era cenacu O sea que cero Estaba haciendo gafe Increíble Así que cenaco Creo que está en segundo lugar Vamos a observarlos Antes de irnos Y Y pues nada chicos De verdad Un gustazo Me gusta mucho Así que bueno Si a ti también te gusta Me va a dejar tu Like Tu me gusta Y compartir Ojo que ya comenzó A hacer Los hacks De verdad No sé Así no se puede Así que nada chicos Me despido por hoy Un besazo Un saludo Nos vemos mañana Con muchísimo más Y chao chao ¡Jua!